Muy buenas, candorianos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este interesantísimo y posiblemente sangriento debate, más que debate, batalla campal, lucha de gladiadores pero sin coliseo, en la que la arena va a ser este canal de YouTube. Porque vamos a hablar de un tema bastante actual, de hecho ya desde hace algunos años que es bastante actual, porque en Hollywood, pues bueno, les pasan cosas de vez en cuando que se quedan sin ideas y tal, ya lo sabéis, que sí, actualizaciones por aquí, reboots por allá, ahora hacemos un videojuego, ahora cogemos y hacemos una saga antigua que nadie se acordaba, pues la hacemos de nuevo también, o hacemos una séptima parte, aunque nadie se acordaba de la otra, en fin, un poquito sin ideas, ¿no? Y la última de las últimas, que es ya para mí el colmo del absurdo, es el adaptar en acción real películas de animación. De animación, ¿vale? Películas de animación. Que... Gallito bueno. Películas de animación. Perdonad que estoy un poco jodido, intento hacerlo, pero no puedo, ¿eh? Películas de animación, ¿vale? Lo cual, pues a veces, pues puede tener un resultado como mínimo difícil de ver, ¿no? Yo lo del Rey León lo comentaré esta noche, lo que me pareció la primera vez. Y bueno, yo creo que aquí tenemos diferentes posturas con respecto a estos temas de los remakes, de los live action. Hay recientes que vamos a comentar, hay próximos lanzamientos que están sonando mucho también en cuanto a la imaxión y remakes, que también comentaremos. Vamos a hablar de casos que salieron bien, bajo el criterio de algunos, de casos que salieron mal, indiscutiblemente, para algunos que son malos y ya está. Y bueno, y de todo eso, para hablar de todo esto y de mucho más, pues hoy tenemos aquí un equipazo formado por Maestro Ciego, el gran analista y comentarista de cine y series. ¿Qué tal? Pues menuda vendida de moto, ¿no? ¿Qué te parece? Te he presentado, tío, como ahora queda mal, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Es un placer volver a estar aquí en esta mi casa, ¿no? Porque esta mi casa, ¿no? Te digo yo. Sí. Vale. Bueno, has dormido aquí, ¿eh? O sea, literalmente has dormido aquí. O sea, si cualquiera que duerme en tu casa, ¿ya es su casa? Técnicamente sí, ¿no? O sea, cuando clavas bandera en un sitio, lo has colonizado, ¿no? O sea, técnicamente eso es así. A ver qué bandera clavas. Cuidado, ¿eh? Pues eso también. Bueno, dicho esto, a ver, para los que no me conozcan de nada, aclaro, no soy ciego, ¿vale? O sea, podéis preguntarlo, tranquilos, pero lo aclaro, no soy ciego de verdad. O sea, 2024 seguimos preguntando, ¿este hombre es ciego? Sí, me cuentan las series, por eso las analíticas que las cuentan. Audio descripción, ¿no? Exactamente. Fuera, coñas, nada, un placer estar aquí para hablar de este tema que, a ver qué tal, o sea, podemos hacer la típica captura de pantalla, rollo, ¿cómo empezó? ¿Cómo acabó? Sí, ¿no? Porque a saber cómo vamos a acabar con este tema que la verdad es que... La manga rota, sangre por ahí, arañazos, ¿no? Vamos a meter muchas coñas porque somos amiguites todos, pero sí que es verdad que es un tema curioso. Que a la mínima que lo sacas en cualquier lado, ¿no? Ya genera debate. Es un debate, creo que es un debate interesante. Y lo que mola es que, bueno, yo ya sé que por aquí algo, sobre todo el señor, el señor que está aquí debajo mío, al que quiero mucho, si pudiera, te besaría la calva. Me siento que estoy en la cara, mira, 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 casi, casi. Historia, historia de YouTube. Huele a bebé. ¿Te imaginas? Huele a bebé. No, a ver, ya sé un poquito, Álvaro, qué puedo opinar porque el otro día... ¿Fue con cómo entrenar al Tordagón o cuál fue? No me acuerdo. Sí, sí, con cómo entrenar al Tordagón. La última más gorda ha sido esa. Ya más o menos ya sé por dónde va Álvaro, pero bueno, lo ideal es que nos abracemos al final de todo y ya está. Y claro, no pasa en casa. Muy bien. Un placer, Javi, gracias por invitarme, tío. No, hombre, por favor, un placer que estés por aquí. Álvaro Luzor, por alusiones y por besitos en la calva, ¿cómo estás? Yo no vengo a abrazarme, yo vengo a la guerra, absolutamente. Entiendo perfectamente. De hecho, se lo dije el otro día en Twitter, es que entiendo perfectamente también el punto de maestro, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo en ciertas cosas y yo vengo a defender varias adaptaciones y tengo muchos ejemplos para hablar bastante bien de las adaptaciones que vienen de la animación y que se han hecho bastante, bastante bien. También hay cagadas, pero esto es el cine. Hay películas malas y películas buenas y bueno, creo que podemos hacer un debate chulísimo. A mí este debate me encanta, sinceramente, tanto para putear los live action como para alabarlos. Creo que hay argumentos válidos para las dos opciones y creo que va a ser un debate chulísimo, pero desde luego no estoy tan de acuerdo con Maestro, que es muy tajante y creo que lo va a demostrar. Ahora os preguntaré, después de las presentaciones, a cada uno vuestra postura inicial para que la gente sitúe un poco los bandos de aquí mismo, porque yo sé que vosotros dos estáis bastante enfrentados en ese sentido, pero Saskia, por ejemplo, que aprovecho. Buenas noches, Saskia, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Saskia no sé de qué pie cogea en este tema, así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sorpresa. Bien, sorpresa, yo vengo, yo según me convenga me pondré en un sitio o en otro, ¿no? Ah, muy bien, las chaquetitas, las chaquetitas de la Saskia. Nada, yo, no, hombre, siempre, nunca, pienso que nunca se puede estar, siempre hay excepciones, ¿no? Tanto si estás a favor como en contra, siempre hay excepciones para todo. Sí. Y bueno, decir, aclarar que somos amigos, ¿vale? Aunque no siempre vayamos a tener la misma opinión y nos tiremos cosas a la cabeza, nos seguimos queriendo y no por eso es pelea entre amigos, por lo que pueda pasar, yo lo dejo ya claro. No, 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 o sea, yo he discutido con Álvaro de Batman vs Superman y del cine de Snyder 50.000 veces y aún no nos hemos matado, o sea que siempre hay un punto de encuentro para casi todo, para casi todo. Bueno, aprovecho y os hago la primera pregunta antes de empezar con algunos temas que tenemos aquí para debate, pero lo primero es posicionaros un poquito, o sea, en el tema, la verdad es que no sé si la pregunta es válida para las dos cosas, pero yo os la lanzo, ¿eh? En el tema remakes, que sería una pata de este debate, y en el tema adaptaciones, live action de películas de animación, ¿estáis a favor o estáis en contra? ¿Y por qué? Porque a lo mejor podéis estar a favor de unos y de los otros no, no lo sé. Maestro. A ver, vamos por partes, la primera, remakes. Sí que estoy a favor de los remakes, pero si puede ser con un tiempo prudencial. Ajá. Es decir, a mí que una película o una serie o lo que sea tenga, me lo invento, pues una diferencia de 10 años o algo así, o 15, a mí no me sirve, o sea, no es tiempo suficiente. Para, al menos para mí, como para que dé tiempo a decir, vale, podemos actualizar, yo que sé, efectos especiales, o algún visual, o incluso algún tipo de narrativa, o algo por el estilo. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor hay remakes que sí que funcionan, pero en general no soy muy partidario. O sea, es como que sí, pero no, ¿vale? O sea, es un sí al 90%, porque sé que hay remakes que están muy bien, ¿vale? Las cosas como son. Por si ir más lejos, Scarface es un puto remake. Sí, entonces, es un poco la idea que me gustaría que la gente entendiera. O sea, remakes algunos sí, pero en general no estoy de acuerdo con eso, porque al final, es lo que hablamos siempre últimamente, Hollywood está muy en crisis, ¿no? Están los faltitos de ideas. ¿Qué hacemos? Pues ahora es como que estamos en una época de, ahora toca videojuegos, y luego tocará, no sé, ¿qué tocará? O sea, van tocando como diferentes palos para ver de dónde pueden sacar historias. Adaptaciones ha habido siempre, ¿vale? Pero es como que hay ciertos booms de vez en cuando, ¿no? Y luego, el tema de los live actions, aquí sí que soy muy Tito Adolfo, y para mí es un no rotundo. O sea, no, yo si fuera presidente del mundo, los prohibiría, pondría multas a Hollywood. O sea, cada vez que se hiciera un live action, pues tendría que pagar, no sé, muchos impuestos. O sea, que cuesta. O sea, en ningún caso, tío, no tienes ninguna excepción. Ningún caso de adaptación live action. Tengo una excepción, pero es que ni siquiera es un live action de, o sea, es más que nada un personaje. Pero no es un live action como tal, que live action siempre es, hay una película original de dibujos animados, hacemos un live action de lo mismo, ¿sabes? No, para mí hay una excepción que es básicamente un personaje, y te inventan lo que sea, pero con ese personaje. Pero en general, en general, yo no los aguanto. O sea, para mí es, es que tampoco me quiero enrollar mucho porque si no me como el debate, pero para mí live action es el significado, ¿no? O de no tener alma en lo que es la película o la historia. Se pierden tantas cosas que en la animación funcionan, a nivel color, a nivel historia, a nivel mensaje, incluso te diría... No sé, tío, yo cuando hablemos, que has dicho ya que habrá algunas preguntas, hay algunas respuestas que yo tengo para esas preguntas, que es como... Esto es mierda, tío. O sea, esto es mierda. Esto es mierda y me toca la polla porque yo amo mucho la animación, o sea, me parece un género que siempre ha estado con nosotros, pero que a día de hoy sigue teniendo muchos prejuicios. O sea, la animación es como el amigo tuyo que es tonto y se mete en tos con el recreo y lo quiere defender a muerte porque es muy buena persona. Y la gente se mete con él porque es tontico, porque no le respetan. Entonces, para mí la animación es eso, es como que no le respeta a la gente, ¿sabes? O sea, hoy vivimos, y repito, en pleno 2024, donde hay gente que dice, no, porque son dibujitos. Sí, claro. No, porque es para niños. Y, perdona, pero estamos ya en una época donde yo, cuando tengo que hacer un top de series o de películas, yo tengo que meter películas o series de animación, porque hay películas y series que son tan buenas o más que algunas live-action y algunas de carne y hueso. Entonces, para mí un live-action es como, no sé, tío, ya te digo, es como perder ese alma para mí que tiene la animada. Ya tenemos luego más en detalle, pero respondiendo a tu pregunta, yo lo tiro un poco por ahí. Álvaro, ¿tú qué? ¿Favor o en contra? Remakes no me hacen demasiada gracia, la mayoría de ellos. Podría poner 20.000 ejemplos, pero la mayoría de las veces no me acaban de funcionar, aunque hay excepciones. Pero sí que estoy a favor de live-action. Estoy a favor de que nos den un producto que ciertamente, la mayoría de las veces o la mayoría de las ocasiones, no va a ser mejor que el original, porque el original es el original. En muchos sentidos creo que es imposible emular una serie animada o una película animada y volver a hacerla de la misma calidad. Y creo que esta noche vamos a hablar de varios ejemplos. Pero sí que estoy, digamos, de acuerdo de que vayan sacando live-action de productos icónicos, porque creo que otras generaciones también merecen vivir la experiencia de vivir esos productos y que pueden enganchar con un grupo también, un público más general, que como dice Maestro, y esto es desgraciadamente así, yo también consumo muchísima animación, yo qué sé, desde que recuerdo, y es verdad que todavía sigue habiendo el prejuicio, pero la herramienta y la cosa del live-action es llegar a ese público que tiene ese prejuicio, que no debería tenerlo, pero lo tiene, y mostrar un producto que es maravilloso y no llega a ese público, tipo One Piece. Hoy quiero hablar mucho de One Piece, que creo que es un ejemplo perfecto, para que la gente conecte con los personajes tan espectaculares o tan geniales, por ejemplo, de One Piece o de otro producto. Entonces, aquí tenemos ejemplos, luego lo comentamos, por favor, pero es que Javi ha visto One Piece porque ha salido un live-action. Si no, no hubiese visto One Piece en su vida y ha descubierto personajes, ha descubierto momentos y va a seguir haciéndolo porque ha habido un live-action de One Piece. Si no, no hubiese visto One Piece en su vida. Entonces, ese tipo de conexión, y por eso, entre otras cosas, Oda, por ejemplo, lo ha hecho, para llegar y para lanzar su historia a otro público y a otra gente, creo que para mí los live-action en ciertos momentos son aciertos. Por ejemplo, las películas de Disney, muchas pueden salir mal, pero otras pueden salir bien y pueden conectar con chavales, con niños pequeños que sus familias los llevan al cine, los ven. O sea, que creo que es un buen momento para compartir. Y luego te salen, pues como he insistido antes, productos buenos y productos malos. Hay productos que te quieres echar la mano a la cabeza y hay otros productos que dices, coño, pues lo han hecho bastante bien. Y a mí me emociona, sinceramente, ver a mis personajes favoritos de animación, verlos en live-action. A mí hay una parte que me emociona bastante. Y cuando se hace bien y cuando los actores le ponen empeño y saben respetar también los creadores la idea original, creo que pueden salir cosas muy chulas. Y sobre todo cuando lo balanceas y no solo estás emulando lo que está haciendo la animación, sino que estás haciendo incluso cosas nuevas para dar un toque o dar tu toque a el producto. Y ahí es cuando tienes una balanza donde la peli o la serie sale bien. Y a día de hoy es verdad que Hollywood se está quedando sin ideas y está intentando reciclar anime, videojuegos y de todo. Pero es que la gente al final va al cine y lo ve. ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero el revuelo que ha creado en general y todo lo que se ha hablado de la película ha sido espectacular. Se ha estado una semana hablando de los avances de cómo entrenar a tu dragón. Entonces eso quiere decir que la gente tiene expectativas. Me da igual que sean malas o buenas, pero ya hay interés por el producto. Y creo que eso lo genera mucho en live-action. El debate, el entusiasmo por ver películas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo estoy a favor. Pero es cierto que con los remakes tengo mis contras, que también imagino que tocaremos. Me resulta curioso que tengas contras con el remake. O sea, tú y en general. O sea, que se tengan contras contra el remake y no contra la adaptación live-action. Cuando en esencia es el mismo concepto. Es volver a hacer algo que ya se ha hecho. Sí, pero no es lo mismo. Pero aquí hay una diferencia que son los medios. Es decir, tú estás haciendo una cosa en animación y hacerlo en live-action es diferente. Con sus pros y sus contras. Pero cuando haces un remake, estás repitiendo el mismo medio. Estás haciendo o estás intentando hacer algo que ya se hizo en ese medio. Que ya salió bien, probablemente. Lo estás intentando emular y muchas de las veces no sale bien. Y tampoco es necesario. Y luego vamos a hablar de 20.000 ejemplos. Pero sí que me parece un acierto coger algo animado y decir, venga, vamos a probar en live-action a ver qué tal sale. Porque al final, sí, puede ser que la historia sea algo parecida o lo mismo en ciertos momentos. Pero al final, a llevarlo a live-action ya le estás dando ese toque diferencial. Y eso es lo que me gusta. Y me gusta ver a personajes animados que amo. Me gusta verlos en carne y hueso, a ver cómo salen. Entonces ahí está la diferencia. Hacer un remake, el ejemplo máximo es el de Harry Potter. Hacerlo ahora otra vez. Vas a contar la misma historia en el mismo medio. Para mí no tiene sentido. Sí que tendría sentido que hiciesen Harry Potter en animación. Para mí tendría todo el sentido del mundo que hiciesen Harry Potter en animación. Porque nos daría la oportunidad de ver cosas nuevas, diferentes y tal, en otro medio. Y sería una oportunidad muy buena de expandir incluso el lore o el desarrollo de la misma historia, aunque sea. Pero ahí sí que tienes libertad absoluta de contar muchas cosas que a lo mejor no pudiste contar en el live-action. Porque tienes otro medio donde te otorga una facilidad y no tienes que usar todo el rato CGI y tienes que hacer otro tipo de cosas. Ahí sí que lo vería bien. Luego hablamos de Harry Potter, por supuesto. Saskia, ¿tú qué? A ver, pues yo en este caso, los remakes, estoy un poco ahí en mitad. Porque hay veces que sale muy bien, pero como veremos después en ejemplos, puede salir como el puto culo. Pero un ejemplo que yo voy a poner es de una serie, Sabrina Cosa de Brujas, todos sabemos la serie que es. Un adolescente que tiene un gato. A mí lo que me hacía gracia de esa serie era el hijo de puta que era el gato, ¿vale? Pues le hicieron un remake que se llama Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina. Y es un gato negro como el que puede tener mi vecina Mari Pili que vive enfrente en su casa. Entonces, para mí le quitó toda la gracia, es verdad, que tenía otro rollo y era otro tipo de adaptación. Entonces, sí, generalmente sí, pero hay excepciones que no. Y en Live Action, en este caso, yo estoy con Maestro. No soy especialmente fan, no suelo ver casi ninguno. Porque a mí no me gusta porque siento que se pierden cosas. En este caso, por ejemplo, saldrá la película. Pero a mí, por ejemplo, La Sirenita me encanta Sebastián. Bueno, considero que le da un toque muy chulo a la película. Y entonces, en esta versión, pues como que de Live Action, como que agárrate, ¿sabes? Y como eso todo. Pienso que hay muchas veces que con personajes, especialmente animalillos o cosas más graciosas, pues como que no. Entonces, no suelo verlas porque no me gustan. Para mí, quizás, que yo... Muchos de los Live Action que están haciendo, por ejemplo, son de Disney. Y son pelis que yo, a lo mejor, tengo vistas desde pequeña. Y les tengo un cariño especial, pues por lo que sea. Y cuando llega la adaptación, siento como que me rompen cosas porque no están bien hechas. O sea, no... Tengo una excepción de una que sí que me ha encantado, que ya la diré luego. Pero generalmente es como... Los Minions, es una película que a los críos les gusta mucho. O sea, tú piensas... Los Minions en Live Action, pues lo mismo. A lo mejor no sale bien. O muchas cosas. Yo generalmente, los Live Action para mí son un... Son un no, tío. Generalmente, ahí estoy con maestro. Al 90%, 95%. Porque suelen salir como el culo, tío. Yo es que tengo ahí una... Aquí has dado con un tema, has dicho Minions, por ejemplo. Es que yo no puedo pensar en un Live Action en el que el protagonista o uno de los protagonistas principales sea algún tipo de animalito o criatura que va a tener que estar hecho por CGI por cojones. O sea, para mí sigue siendo una película de animación. O sea, es que es lo mismo. Es como las películas del Rey León, para mí son animación. Minions, coño, los Minions van a ser de animación. Lilo y Stitch, joder, va a ser animación la mitad de los protagonistas. Pero bueno, se supone que eso es Live Action, ¿no? Se supone que te lo venden como Live Action. O sea, yo lo he entendido así. Sí, sí, te lo venden como Live Action. Pero para mí me cuesta mucho. O sea, yo entiendo más, por ejemplo, como Live Action, la adaptación de One Piece. Porque muchos de los personajes, por no decir todo, son humanos, con maquillaje, con su CGI, en efectos visuales, que es el cine al final, ¿no? Pero, joder, es adaptar en carne y hueso y en decorados y en tal, lo que antes era solo dibujos animados. Pero es que cuando hablamos de pillar el Rey León, por ejemplo, y es que extrapolar la película, o Dumbo, y extrapolar la película, en vez de hacer la dibujada, hacer la ordenador, ¿dónde está el Live Action? Que se parece más a una foto real, que se parece más a un documental. No sé, o sea, con Minions pasaría lo mismo. El aspecto realista. Claro. Aunque esté hecho por el CGI. Yo entiendo lo que dices, porque al final sé que es verdad que en un Live Action, mira, el ejemplo que has puesto del Rey León, que para mí es la peor, el peor Live Action de... O sea, yo salí de la película del Rey León que quería romper farolas, ¿sabes? Porque fue ver un puto documental de dos horas en el cine, pagué 10 euros para eso, ¿sabes? Olía a mierda, de hecho. O sea, olía a África, tío. Ese tipo de película, claro, está tan hecha por ordenador que al final es un poco como que bueno, ¿vale? Entonces tenemos aquí que hacer como subgrupos de animación 2D manual más artística con algún toque 3D y luego animación full 3D, ¿no? Full como hiperrealista en este sentido, ¿no? Claro, yo qué sé. A mí es que... O sea, a mí lo que más me duele, ¿vale? Llámame iluso, flipado, lo que sea. A mí lo que más me duele, tío, es el poco respeto que se le tiene a la película original hecha por animación 2D. Es un poco la sensación que me queda, ¿no? De decir, es que hasta que no te lo hagan en un aspecto más realista no tienes los huevos de ir al cine para verla. Porque si no, pues te parece que es para niños. Y es como, bueno, tío, te están contando lo mismo con un toque más realista, entonces si te están contando lo mismo con un toque más realista, que sigue siendo para niños, ¿no? Supuestamente por esa lógica. Porque hay que diferenciar que simplemente una es en dibujos y la otra es un poco más realista, pero supuestamente la historia sigue siendo para niños, ¿no? En ese sentido. Entonces me toca un poco los huevos porque al final, sobre todo, una cosa que ha dicho Saskia, que es, vamos, o sea, tan cierta como el sol que nos da calor, es básicamente lo de los personajes. O sea, yo con la sirenita, el flounder ese cocaínómano... Y la gaviosa, tío. Que me da pesadillas, tío. O si vas a creer que es un personaje súper expresivo en la película. Muy carismático. Pero, tío, da miedo. O, por ejemplo, antes por el chat comentaba alguien un ejemplo que es como, bueno, yo es que de Mulan no quiero hablar porque esto es que me cabreo ya de serie. Sí, Mushu, tío. Mushu que es uno de los personajes más importantes de la historia. Ya no solo por el punto que tiene, ¿no? De que tiene que redimirse ante, digamos, ¿no? Digamos, la descendencia, ¿no? O el legado familiar. Por el personaje que es, ¿no? Por el tipo de personaje que es. Y en la película le ignoran completamente por qué. ¿Por qué me ignoras a Mushu? Muchas veces, y no sé si es la palabra correcta porque tampoco es sidekick, porque no. Sidekick es como el ayudante del villano, ¿no? O no siempre. O de héroe. O del héroe. Muchas veces las películas que nosotros, hablando de, por ejemplo, en el caso de Ine, estamos acostumbrados, por ejemplo, en Aladdín tienes a Yago, que es el loro, en La Sirenita tienes a Sebastián, y a Flounder, en El Rey León tienes a Zazu, en Mulán tienes a Mushu, y cuando adaptas eso a Life Action, que obviamente los tienes que hacer, pues, por ordenador, por lo que sea, o como sea, pues, no suele salir bien. Pues porque también, al hacerlo más realista, por llamarlo de alguna manera, es que es eso, para mí, pierde muchas veces la esencia que tiene gran parte de la película. Es que un ejemplo de eso, es que un ejemplo de eso que dices, y perdón, o sea, a lo mejor soy muy pesado con El Rey León, pero es que es la que más me duele de todas. Porque El Rey León, o sea, todo lo que son los colores del Rey León, o sea, es una barbaridad, ¿vale? Es una barbaridad a todos los niveles. Y ya para empezar, yo que sé, en la escena de Scar, con la canción de Preparaos, o sea, esa canción, eso, ya no solo porque sea un temazo, sino por todo el uso de los colores, el verde, toda la simbología que tienen todas las escenas, tío, yo cuando vi eso en el puto Life Action de El Rey León, me quedé, o sea, estaba buscando los huevos por la sala, tío, con el móvil, la linterna, ¿qué cojones habéis hecho aquí? Es que es sosísimo, no tiene personalidad, no te está transmitiendo nada, o sea, a mí lo que más me duele de los Life Action es que no logro conectar con ellos porque no me transmiten nada, a lo mejor el problema es que como me he visto todas las películas de Disney, como ha dicho Saskia, o sea, al final todos hemos crecido con esas películas, entonces si me estás contando lo mismo o le estás intentando, estás intentando modernizar ciertas cosas porque al final es imposible que no lo hagas, porque hay cosas de la cineguita antigua que tú la ves y dices, joder, esto huele un poco a cerrar, ¿no? Pero aún así, bueno, tú lo entiendes, es un clásico, no tienes por qué tomarte lo en serio, es una historia para entretenerte y no pasa nada, entonces, ha pasado por un filtro más moderno que se pierde por completo en muchas cosas, o sea, las escenas musicales, por ejemplo, hostia, es que pierden tantas cosas, tío, pero de todo, o sea, no sé, el juego de colores, los planos, las formas, yo qué sé, es que no hay ningún live action para mí que me funcione en ese sentido, no puedo, no consigo conectar. A ver, os lanzo unas cuantas preguntas, ¿vale? sobre esto que estamos ahora tocando, que está la cosa bastante calentita, ¿en qué casos sí y en qué casos no consideráis que sí que se puede, bajo vuestro criterio, hacer una adaptación live action o un remake? Lo que mencionaba antes, Maestro, por ejemplo, el tema del tiempo, o sea, es importante que haya pasado un determinado tiempo también entre el original y lo que se vaya a rehacer, ¿os gusta cuando se anuncia un producto de estos que sea el típico calco plano a plano de lo que ya conocéis o os gusta que, ya que cambian el medio, cambien algunas cosas también de la historia? Aquí abro melón y cada uno que opine, ya venimos debate. Saskia, empieza tú, por ejemplo. Vamos dando... A ver, por ejemplo, en el caso de los remakes, el tiempo yo creo que sí que es importante porque, por ejemplo, hay películas que yo he visto, como, te voy a poner un ejemplo, tontísimo, pero que seguro que lo hemos visto porque antes, hijo, veíamos en la tele lo que echaban. No tenías otra, ¿vale? Es tú a Londres y yo a California. Es una peli del Insight Lockdown, ¿vale? O sea, todos las hemos visto. Esa peli es un remake de una peli más antigua. Pues, a lo mejor, en este caso, toda nuestra generación no se iba a poner a ver una peli de hace 30 años o de atar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Has hecho algún remake de Sonrisas y Lágrimas, por ejemplo? No. Y si lo hicieran, ya te digo yo, no podría ser como la original. Ya, ya. Pero yo, por ejemplo, una cosa que sí que noto hablando, pues yo trabajo en la universidad, ¿vale? Pues estoy en contacto con las nuevas juventudes, por decirlo de alguna manera, que van entrando. Y cuando tú hablas con ellos de una película que a ti te puede parecer buena, por ejemplo, La noche de los muertos vivientes de Romero. Esa peli puede estar en blanco y negro, bueno, está en blanco y negro, y es buena, a mí me gusta. Pero tú cuando le hablas, por ejemplo, a un chaval de ahora muchos, no todos, pero muchos te dicen, es que es en blanco y negro, ¿cómo voy a ver yo una peli en blanco y negro? O incluso, viendo Beatles, que se ha estrenado ahora la otra, yo estaba en el cine que me hice la maratón de las dos y había críos pues de la edad de mis sobrinos, con 10 años o así, que obviamente en 1988 no habían nacido y no han visto esta peli. Fueron a ver la maratón porque echaban las dos, porque no tendrían otra cosa que hacer y porque salía llena Ortega que está de moda que a los niños les gusta por miércoles. Y claro, ¿qué pasa? Que a mí Beatles, la del 88 me parece una gran peli, pero estamos de acuerdo en que han pasado 36 añazos entre una peli y otra, no se nota Michael Keaton porque va maquillado y todo demás, pero los críos decían, joder, sí que es vieja, mira qué mierda de efecto tiene o mira que no sé qué, mira cómo se nota. Hay muchas veces incluso hasta en la propia ropa mucho rechazo, entonces cuando ha pasado una X cantidad de tiempo sí que me parece, incluso como ha comentado Álvaro antes, que es una buena manera de enganchar a otra generación, entonces en ese caso sí, pero si me estás hablando de una peli que tiene 10 años o menos y que ha sido, digamos, buena o aceptable o está bien hecha, a lo mejor hacer un remake a los 10 años pues como que no, igual si fuera un reboot pues dices, vale. Hasta en esto estoy solo parcialmente de acuerdo, o sea, creo que el tiempo, si no ha pasado suficiente tiempo, siempre va a ser excluyente hacer un remake, creo que no justifica hacer un remake de algo que tiene pues eso, 10, 12, 15 años, no hay un salto tecnológico o una necesidad generacional para hacer una actualización de eso, pero es que incluso en casos que ha pasado mucho tiempo entre una película, si no tienes nada que aportar a la original con lo que puedas superar o hacer algo mejor, déjalo quieto, es que hay muchísimos casos de películas que me parecen irremedicables, por inventarte la palabra. Inremedicables. Inremedicables, no hay cojones de hacer un remake del Padrino, no hay cojones de hacer un remake de Forrest Gump, no hay cojones, es que hay películas que si lo haces te llevan las manos a la cabeza, se lleva años hablando de hacer un remake o una cuarta parte de Regreso al Futuro, no se va a hacer y esa tiene más años que en lo negro es ochentera pero no se va a hacer, no se va a hacer un remake de Cazafantasmas, se hizo una puta mierda que era como, bueno, pues como que sí, que no, y luego se hizo la continuación. La primera a mí me gustó, la de Frozen Empire ya no, pero... Pero la de las mujeres, por ejemplo, no funciona. Ah, bueno, es que esa ni la he tenido en cuenta, o sea, para mí esa película no existe, lo siento. Pues imagínate, ni siquiera existe, o sea, hay un montón de... es que creo que es eso que no todo es el paso del tiempo, a lo mejor no tienes nada que aportar a esa película. No sé, también es que tuvimos una época, no hace tanto, de los remakes, de, por ejemplo, el ejemplo de Cazafantasmas, tú lo has dicho, pues si era de hombres ahora con mujeres y al revés, si esto era... También se vio en Ocean's Eleven, pues luego hicieron Ocean's Age, que creo que es de mujeres. También tuvimos esa época, esto es como porrachas, en los que se abusa de un concepto, se le ocurre a alguien hacer algo, le sale bien la idea y dicen, para adelante con 40 cosas más. Los remakes de mensaje social político también existen, yo creo que ya como subgénero, o sea, vamos a hacer lo mismo, pero ahora el protagonista es negro, mujer, o sea, hay que hacerlo, porque vivimos en una sociedad, como diría el Bromas. Álvaro. Es que hay remakes que, yo estoy con Javi, es que no tienen cabida y no por nada, sino porque son productos que ya han sobrepasado la película o la serie de turno. Estamos hablando de que son productos que ya quedan en el corazón de la gente, en la cultura popular. Es que, yo os pregunto, no voy a hablar de Harry Potter porque tengo que hablar de Harry Potter. Te ves un ejemplo de remake malo, Pesadilla en el Street, dilo. No la he visto, pues no la veas, yo fui al cine, tuve la demenacia. Es que Javi, justo Javi decía que Javi está a favor de lo de Harry Potter, pero justo Javi decía que... Lamentablemente, somos amigos, sí. Pero es que Javi no las ha visto, entonces a él te apela un poco. Sí las ha visto, pero me refiero, pero tonto, las has visto para hacerte los vídeos, no las has visto. Javi no ha vivido eso. Es cierto que Javi no ha vivido con Harry Potter. Bueno, dejamos que Álvaro os explique. Claro, es que antes Javi ha dicho que una película o un producto en 15 años no pueden hacer otro. ¿Cuánto hace de la última de Harry Potter? ¿Cuánto hace de la última? Bueno, 15 años, perdón. No, 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 perdona. ¿10 o 11? ¿Y vosotros pensáis que después de la última de ese 2011 ya estamos listos para ver otro Harry Potter? Es que no tiene sentido. Entonces, si estás a favor de Harry Potter, pero a la vez Javi está diciendo que en 15 años no se puede hacer nada, entiendo que Harry Potter tampoco. Pero más allá de eso... Oye, podemos sacar el tema Harry Potter ya si queréis. Se cae todo de 100 botellas. Pero más allá de eso, mirad, es que Harry Potter, y por eso yo estoy en contra del remake que van a hacer. Harry Potter es algo que ya ha trascendido. Es que ya no es una película. Es que los actores, todo funciona ya como un ente. No hay nadie que pueda hacer un Severus Snape igual que el que hubo. No puede haber, pues no sé, el otro día, hace poco hice maratón con Anamari y estuvimos hablando, joder, van a hacer un Lucius Malfoy igual que el que está en las películas, jamás en la vida. Y estamos sujetos también a temas de comparaciones, comparaciones constantes, que eso va a ser dañino porque hay gente como yo que va a ser súper hater de la serie porque el producto original, que sí, que es verdad, que me vais a sacar el argumento de que Álvaro, que las películas antiguas no van a desaparecer, que es que puedes verlas siempre que quieras, que sí, que ya te he escuchado. Pero cuando tú ves un producto nuevo que quiere contar lo mismo, porque ojo, las películas de Harry Potter empiezan a tergiversarse un poco y a no contar tantas cosas de los libros desde la cuarta. Pero la primera, la segunda y la tercera temporada de la serie van a ser iguales y te van a contar lo mismo que las putas películas. ¿Yo qué necesidad tengo de ver La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta y El Prisionero de Azcaban igual con actores que estoy convencido que no van a ser lo mismo? Lo mismo meten a Pips que en la biografía de Tercero. Pero es que es innecesario que lo rodaron y lo cortaron. Yo para romper una lanza a favor de Álvaro, porque en esto estamos en el mismo equipo y yo creo que para empezar, cuando salga la serie habrán pasado 15 años más o menos. Porque supuestamente, no sé si será 2026 o... A ver, yo no estoy con toda... Va a salir, pero hace 21 años ahora, pero de la primera, ojo. Pero eso es diferente porque yo creo que el punto a que está es en lo que ha dicho Álvaro del tema de cómo ha trascendido esto. Yo sé que hay mucha gente en el chat y mucha gente que nos vean diferido dirá, ya, pero es que las pelis no adaptan fielmente los libros, entonces con la serie podrán aprovechar y podrán adaptar realmente los libros. Y yo aquí digo, wait a moment, ¿vale? Porque realmente hay que pensar que a Harry Potter le duela, ¿a quién le duela? Esto es así, está a un nivel parecido al de Star Wars, El Señor de los Anillos y cualquier saga, cualquier saga, porque a nadie le tiene que doler, obviamente, es un hecho cultural. No, porque Harry Potter también tuvo una época de panenes, cuidado, esto es así, yo empezaré los libros en el segundo y eran libros, bueno, el mago este, déjalo por ahí y luego comen los huevos, ¿sabes? Con las películas. Entonces, el tema está aquí que hay cosas que no se pueden tocar. Esto es así, porque tú imagínate que mañana dicen remake de Star Wars. No, no. Y El Señor de los Anillos, que muchas veces se ha dicho, El Señor de los Anillos o de sagas grandes, o sea, me refiero, vale, que sí, que el Star Wars tendrá 40 años, todo lo que tú quieras, pero no lo toques, no lo toques, ya estás expandiendo el universo, ya estás haciendo series, mejores o peores, da igual, lo estás expandiendo. este es el inicio y sigue por aquí. Entonces, con Harry Potter, en vez de hacer las gilipolleces que están haciendo con la serie, tendrían que haber tirado por spin-offs, expandir el universo, series animadas, series live action, me suelen los huevos, algo así, creación de Hogwarts, los aurores, vida de Voldemort, cualquier mierda que sea como una especie de extremidad de la columna vertebral que es la saga de películas. Lo han intentado, maestro. ¿Cómo? Lo han intentado con Animales Fantásticos y no salió bien. Nadie quería esos pin-off. Bueno. Animales Fantásticos, pongo mis huevos sobre la mesa, que es una especie de capricho de la señora J.K. De J.K. Total, ¿eh? Y encima la película, a ver, la segunda y tercera película se titula Animales Fantásticos y de animales tienen lo mismo que yo tengo de chino. Bueno, nunca te hemos visto los ojos, ¿podrías ser asiático? Podrías ser así. A lo mejor tengo ascendencia a J.K. No lo sé. Entonces, el tema está que... Eres mosu. El punto está en que yo creo, yo creo, es mi opinión que no tengo que ser cierta, pero hay cosas que no se tienen que tocar. Hay remakes que a lo mejor, sí, por ejemplo, hay gente que comentaba remakes en plan, el remake de Robocop, ¿hace falta que hagas un remake de Robocop? Luego hablamos de esa puta mierda. que hagas un remake de desafío total? Total Recall, desafío total. Hay cosas que no se tienen que tocar. Pero tío, un remake de Robocop, es un buen ejemplo ese, te interrumpo un segundo, remake de Robocop. Está muy bien la idea de hacer un remake de Robocop. Lo que no está bien es la ejecución de cómo lo hicieron. No puede ser que Robocop de repente parezca una película para chavales de 12 años, en la que no hay una gota de sangre y es un trauma emocional la película. Pero más que un remake, tendrías que haber hecho a lo mejor una secuela. Bueno, pero es que hacer una secuela ya existe, hay otras dos Robocops, había una serie de dibujos, hay un montón de cosas. ¿Quieres hacer otro origen de Murphy para audiencias nuevas? Hazlo, hazlo, pero yo... No era necesario. A lo mejor, te pongo muy entre comillas, ¿vale? El rollo que hace fantasmas, que al final es una secuela porque pasa de poes y tal. Vamos a intentar alargar el chicle, pero no me vuelvas a hacer lo mismo. Alargar el chicle sí, pero no me hagas lo mismo. Es un poco el punto que tengo yo de que creo que hay cosas que no hay que tocar. Y entonces, un ejemplo que puedo poner a coalición es el tema de Scarface. Scarface, o sea, ni Dios se ha visto la película de los años 30. Ni Dios se la ha visto. Lo que ha pasado, han pasado 50 años, se estrenó en el 80, fue un peliculón en todos los sentidos y ya está. Nadie se acuerda de la original. Pero claro, ya estamos en un punto en el que el cine ya tiene cierta calidad. Y es lo que ha dicho Álvaro, hay ciertas cosas, ciertas cosas en concreto, ciertos productos que es que trascienden, tío. Es que hay gente que ha visto películas que no sabe que son remakes, estoy seguro. Eso seguro. Hay gente que ha visto películas que le parecen de sus favoritas y no sabe que son remakes. Pero pensar, mirad, en Harry Potter, por ejemplo, y pasa también en Señor de los Anillos, cuando tienes Merchant, por ejemplo, ¿cuánto Merchant hay de Harry Potter? Ahora mismo, yo estoy enganchado, por ejemplo. ¿En los parques de Orlando? Claro, todo es de Harry Potter de toda la vida. Ahora, ¿qué van a poner? ¿A los actores nuevos van a poner? Los cojones van a poner a los actores nuevos. Van a seguir siendo siempre los mismos porque son los clásicos icónicos y muchos de ellos ya han trascendido hasta el punto de que muchos de ellos, la mayoría ya no están con nosotros desafortunadamente porque han fallecido y se han quedado como esos personajes icónicos de Harry Potter, de hecho. Y os digo una cosa, hay que entrar en el detalle de que la serie que se va a hacer en HBO es otro capricho de J.K. Rowling. J.K. Rowling, que es una tránsfoba y es muchas más cosas más que no voy a describir porque es una hija de la gran tal, por mucho que haya creado una de mis sacas favoritas de la historia, a lo que estaré agradecido de por vida, hay que decir las cosas como son. Esa mujer, literalmente, se ha enfadado con todo el cast original y por eso está haciendo esta serie para joder al cast original porque el cast original todos, Harry, Ron y Hermione o Hermione si nos ponemos el clásico. Hermione, ¿no? Hermione, ¿vale? Estos tres, los tres actores se han puesto en contra de J.K. Rowling, obviamente, porque cualquier persona coherente se pondría en contra de esta mujer. El tema es que esta mujer, como sabe que sus grandes protagonistas se han puesto en contra de ella para joderles va a hacer esta puta serie. Es que es un hecho, o sea, no lo están haciendo tampoco ni para revitalizar la saga ni nada porque los niños que a día de hoy ven Harry Potter y siguen disfrutando Harry Potter porque ha envejecido afortunadamente bastante, bastante bien y es un escándalo de magia y el ambiente que se crea los niños lo están disfrutando. No hay ninguna necesidad de hacer una serie de Harry Potter. Esto lo está haciendo esta señora primero para seguir ganando dinero a costa de su única obra que por cierto no ha escrito prácticamente nada igual o parecido a Harry Potter su única obra de la que está sacando dinero dinero y dinero y fijaros ahora en los juegos que a mí me parece maravilloso. Videojuegos de Hogwarts Legacy espectacular de 10 lo voy a comprar sí o sí quieres hacer animación de 10 la voy a ver sí o sí quieres expandir y desarrollar el universo que de toda la vida se ha pedido serio película de Voldemort que se podría hacer que sería espectacular de los merodeadores de los fundadores de Hogwarts la orden del fénix la orden del fénix se podría hacer de todo de todo se podría hacer y vas a hacer lo mismo es que vas a hacer lo mismo mira un ejemplo perdón un segundo maestro hostia el otro día subí esto es que justo has mencionado sobre cómo es JK Rowling hice esta parodia y bueno algunos me han dado palos y otros han reído pero escucha solo este breve segmento cachondo el viejo la verdad es que Hermión no necesitaba ni el hechizo para levantar cosas esto no lo siguiente soy el protagonista de la saga Harry Potter una exitosa saga de libros de JK Rowling y de películas posteriores de un universo mágico increíble un universo mágico sin personas trans ni personas LGTBI prácticamente sin negros ni asiáticos ni ninguna otra cosa que pueda ensuciar la pureza de la sangre maga hombre que que estabais pensando de la pobre JK Rowling hombre ni que fuera una buena promo de vida es que literal absolutamente me han dado de hostias porque habrá que no lo pille lo siento y bueno ojo el punto que dice Álvaro o sea me lleva a recordar algo que se está haciendo bien y que creo que podría ser el camino a seguir que es Cobra Kai oh oh Cobra Kai tío porque por ejemplo Cobra Kai no es un remake no es un puto live action es básicamente pues una secuela que respeta muchísimo de donde viene y se nota que si que será un placer culposo y tendrá un montón de mierda que evidentemente ya lo sabemos pero nadie puede negar que Cobra Kai tiene un espíritu que destila respeto por la original entonces se podría haber hecho algo así imagínate que sacan pues yo que sé otra puta película bueno ya se ha hecho realmente ¿no? con Jackie Chan y el hijo de Will Smith pero imagínate que sacan pues otra Karate Kid que de lo mismo ahora van a sacar una peli ¿no? van a sacar una peli pero es como una peli que estará Mackio estará Jackie Chan o sea será una peli que no es bueno quiero entender que no será un refrito o sea otra cosa pero que dice la final ¿por qué no aprovechas un poco esta tendencia de hacerse igual que Creed maestro exactamente exactamente por ejemplo Creed es un peliculón o sea a mí yo la tercera no la he visto aún pero las dos primeras a mí me gustan mucho tercera es flipante es una peli que se le da mucho Rocky sabe de dónde viene y lo trata con un respeto con el que se tenía que tratar a todos los mayores en ese sentido creo yo porque al final es de dónde vienes joder o sea si no te acuerdas de dónde vienes si niegas de dónde vienes ¿a dónde vas tío? y se ha hecho un personaje propio Creed es decir en la primera por ejemplo se sostiene mucho en base al personaje de Rocky y Rocky lleva un poco todo a la espalda pero ya en la segunda y sobre todo en la tercera es que es una película de Creed no es una película de Rocky y eso es lo que mola y tal pero claro pues eso es lo que se pedía con Harry Potter hacer este tipo de cosas pero es que voy más lejos antes poniendo de ejemplo Señor de los Anillos esto se ha hablado muchas veces que Señor de los Anillos lo mismo alguna vez se rebotea o se hace lo que sea eso es imposible tío es que es imposible hacer otra vez lo que se ha hecho con el Señor de los Anillos da igual me da igual los factores es decir Peter Jackson en su momento pues estaba lúcido no sé qué cojones hizo con las películas que además son muy buenas adaptaciones pese a que a que faltan cosas importantes de los libros pero son muy buenas adaptaciones y hizo magia y esa magia no se va a volver a repetir yo cuando se estrena la noticia de lo de la serie de Harry Potter me hizo mucha gracia porque anunciaron la serie con el mismo logo que la película la misma música que la película y todo igual que la película entonces el mismo caso fue muy desafortunado cabrón fue muy desafortunado además entramos tú y yo a un debate aquí bueno un directo aquí con Javi a comentarlo súper cabreados te acuerdas claro si tú vas a hacer algo nuevo entonces primeramente no utilices la banda sonora de John Williams si quieres hacer algo nuevo no me utilices la banda sonora de John Williams y luego todo el logo la estructura esas velas por ahí que obviamente tienen que estar porque están en el libro pero cojones es que son todas es igual que la peli no hay diferencias y es que son cosas que yo no puedo llegar a entender eso fue totalmente desafortunado que lo anunciaran de esa manera porque claro a la gente que ya estáis un poco con la mosca detrás de la oreja y que no queréis ver eso pues obviamente os cabrea os cabrea ahí con razón es que no tiene ningún sentido porque sabes que lo que te van a hacer no va a ser lo que tú has visto y no va a tener esa estética ni ese logo ni ese nada pero yo sí que estoy a favor de esa nueva adaptación porque tampoco es volver a hacer una saga de películas a la muerte que va a ser dentro de que es el mismo medio que es live action va a ser serie al final tiene otro timing tiene otra forma de contar las cosas no tiene otro timing dicen que van a contar por temporada un libro claro que por cierto eso es inviable van a ser es inviable pero mira con los libros exactamente es que es lo mismo por ejemplo otra saga los juegos del hambre pues están expandiendo esta señora ha sacado sacó un libro lo han adaptado a la peli y ahora va a sacar otro libro y lo van a adaptar los juegos del hambre la verdad te lo digo que tú quieres seguir que tú quieres seguir viviendo de eso pues expande o sea y más cuando es un universo que es es el problema a ver que yo voy a ver la serie obviamente la veré a ver le quiero dar una oportunidad pero sé que como está diciendo Álvaro tío o sea para mí es que son muchos años viendo esas películas es que yo las veo todos los años tío varias veces otro ejemplo que puedo poneros y que es reciente además porque es de este año y por ejemplo tú Javi la has visto Terminator 0 muy buena muy buena no es lo mismo de siempre y tal es una cosa que evidentemente se ha inspirado en lo que se inspira intenta contar su propia historia en formato animación es decir aquí pasamos a otro medio haciendo otras cosas evidentemente con sus cosas de la animación claro está pero que cuenta otra historia que joder ya no es lo mismo de siempre intenta otra cosa diferente ¿sabes? en ese sentido entonces ¿por qué no se intenta hacer eso por ahí? yo entiendo lo que tú dices pero a mí un señor me enseñó una vez que bueno pues a veces podemos estar equivocados ¿sabes? ¿a qué le dices? te lo digo a ti en el sentido de que bueno sí que es Harry Potter pero bueno todos tenemos derecho a estar equivocados ¿sabes? que no estás solísimo aquí tío no sé también tienes también tienes derecho a comerme el rabo si te metes eso os digo una cosa luego hay productos que no son tan icónicos que me parece bien que se haga por ejemplo antes decía alguien en el chat Percy Jackson yo soy fan de Percy Jackson son de los libros me he leído todos los libros tengo todos las películas fueron bueno la primera no está tan mal la primera está chula la segunda es un poco más pero bueno se pasa el libro por el forro las dos se pasan el libro por el forro el tema es que las películas fueron malillas la primera bueno se sostiene está bien tal la mitología es algo diferente y por eso hicieron la segunda porque tuvo éxito la primera pero realmente no son buenas adaptaciones entonces yo como fan de Percy Jackson y como he visto al menos dos películas que adaptan dos libros concretos no han sido buenas adaptaciones pues estoy totalmente a favor de lo que se ha hecho con la serie que la serie recoge más o menos lo que es el libro tiene a protagonistas jóvenes tan jóvenes como deben ser en el libro y vamos a ver su crecimiento durante las temporadas eso va a estar guay va a estar genial y me parece maravilloso que hagan una serie de Percy Jackson cuando las películas pues no estuvieron bien pero que necesidad hay hacer una serie de algo que ya es icónico como Harry Potter eso nunca lo voy a entender pero si Jackson White Harry Potter no la necesidad la tenemos clarísima la necesidad es la pasta o sea aquí saben que esto es una gallina de huevos de oro no no y Warner claro a seguir consumiendo Harry Potter sí o sí o sea hasta vosotros que os estéis quejando vais a ver la puta serie por supuesto la serie la va a ver todo el mundo es un hecho yo por curiosidad la voy a ver pero voy a podemos hacer debates para criticar la serie es que la va a ver todo Dios o sea y vamos a hacer vamos debates semanales memes a mi me parece formidable formidable que a partir de 2026-27 vayamos a tener la posibilidad de hacer cada año espero que sea anual y no cada dos vamos a comer muy bien y hacer cada año una puta por si la tienen que hacer cada año pero si no los niños crecen tío y se les va se van al final con 28 años cada Harry Potter poder hacer debates semanales me parece una puta maravilla tío de esta cosa pero joder tío yo creo que estáis muy muy anclados a lo que os gusta simplemente a lo que conocéis y no dais ni siquiera ese margen de decir bueno oye que a lo mejor está bien que a lo mejor contado con formato televisivo tiene otro otro ritmo otra historia a ver como plantean este Hogwarts tío a ver que aspecto le dan a ver como lo hacen para que sea reconocible pero que tampoco sea lo mismo que vi a ver si me gusta no sé tío yo creo que hay tantos factores para ver ahí y a lo mejor os encanta el Harry ¿te van a gustar más los actores que los de las pelis? pero yo que sé no los conozco a los nuevos el tema es que mucha gente ya los odia esos pobres chiquillos están ya condenados están condenados con los medios que tenemos actualmente o sea ya no es una cosa de vale que se puede hacer mejor o se puede adaptar mejor o lo que tú quieras vale o sea yo creo que el punto aquí está en que teniendo los medios que tenemos actualmente en Hollywood en el mundo en lo que sea para expandir historias que se está viendo que se está haciendo en otras sagas o con otras películas y tal ¿por qué coño no se hace aquí? o sea aquí si se quiere hacer lo mismo bueno es por lo que ha dicho Álvaro o porque Warner quiere seguir rentabilizando la marca de Harry Potter o no sé para qué coño o porque han dicho hostia animales fantásticos eso ha sido un truño pues venga tomar por el culo vamos a ir a lo seguro no cabrón arriesgate porque al final te has arriesgado con otras cosas que han funcionado mira el juego que bien ha salido maestro en ventas que luego el juego no es tanto pero ha sido un pepinazo y la zona temática en los parques está siempre llena todas las mierdas que sacan los niños se siguen vistiendo de Harry Potter tío estamos hablando de críos de 8 años ¿vale? por ejemplo no sé si habéis escuchado la noticia de que el segundo juego de Hogwarts Legacy va a ser canónico con lo que se va a ver en la serie yo me pregunto si el primero es más o menos canónico y es prácticamente igual que las películas y ahora el segundo va a ser canónico en la serie y el juego es igual que las películas entonces la serie va a ser igual que las películas en todos los sentidos porque si el juego es igual que las pelis y ahora el juego 2 va a estar relacionado con la serie todo lo que sabemos de la estructura del videojuego que es literalmente igual que salen las películas con los mismos elementos y las mismas cosas y los mismos diseños pues entonces en la serie tendrán que hacer lo mismo es que es absurdo ¿qué vas a hacer luego de Gryffindor? ¿qué vas a hacer luego de Hufflepuff? todo igual es que va a ser todo igual ¿qué vas a hacer zetas cosas tío? es que hay un arte y luego es verdad y esto es un punto a favor voy a dar un punto a favor de la serie es verdad que a partir de la cuarta temporada que hagan pueden hacer algo diferente porque hay cosas ya a partir del cuarto libro y sobre todo el quinto que cambian muchísimo y que no cuentan en las películas y ahí sí que pueden explorar algo y tal pero las tres primeras temporadas van a ser calcadas a las películas calcadas porque las tres primeras películas son adaptaciones perfectas del libro entonces ¿qué cojones me vas a contar con actores diferentes me vas a contar la misma historia? entonces para mí va a ser como una pérdida de tiempo es decir ¿me estás contando otra vez lo que ya sé? con actores diferentes va a ser rarísimo va a ser muy muy raro y por supuesto no hay que llegar al odio yo por ejemplo voy a ser absoluto hater yo lo sé tú ya lo odias cabrón hay que llegar al odio dejármelo a mí todo escuchadme un momento el odio de ir por ejemplo a los actores de turno y dejarle un mensaje en Instagram y decirle que son unos hijos de puta que nunca van a llegar a ser lo que fueron en las películas eso no puede pasar vamos a intentar ser coherentes yo probablemente no me va a gustar nada la serie y voy a criticarla por muchos motivos pero yo no voy a ir a los actores a decirle que son unos hijos de puta que son por favor vamos a ser coherentes también con esto que eso va a pasar va a pasar como con yo se iba a hacer con lo sensato que tú eres y con lo inteligente y todo tío o sea que puedas argumentar ya a día de hoy en noviembre del 24 no me va a gustar la serie me parece estoy seguro que no me va a gustar me parece absurdo tío o sea no me va a gustar por el mero hecho de que adoro las películas y los libros que ya conozco entonces sé que lo que me van a hacer no me va a gustar es absurdo o sea a lo mejor te encanta lo que te van a hacer tío voy a estar comparando todo el rato y van a salir perdiendo siempre la serie que se viene al 26 la serie supuestamente empieza al 26 supuestamente 2026 pues no le puedes dar la chapa en su boda lo siento quedará tiempo todavía que por cierto me parece que hoy justo hoy salía la noticia de que quieren a final de este año en diciembre anunciar ya el casting al menos de los tres niños el casting lo querían ya sí o sea ojo entonces es que da igual aunque cojas a un pelirrojo perfectamente pelirrojo aunque cojas a un chaval que esta vez sí que tenga los ojos como Harry Potter en los libros que el actor anterior no los tenía y aunque pongas una Hermión perfectamente repelente es que no van a ser nunca los tres actores originales nunca es que no son los tres actores originales pues ese es el problema pues ese es el problema porque cuando castearon a todo el elenco de Harry Potter ya no se convirtieron en actores interpretando a personajes se convirtieron en historia en historia todo el mundo conoce a la profesora McGonagall y sabe que cara tiene todo el mundo sabe quien es Malfoy todo el mundo sabe quien es Snape y no puede haber otros actores que interpreten igual o mejor a esos personajes es que no puede haberlos se han convertido en icónicos entonces cualquier cosa que hagas a partir de ahí no va a superar a lo original es así es un hecho ahora si me dices no es que van a meter a tal personaje que no salía en el libro vale maravilloso pero el resto de personajes que yo ya conozco decidme si va a haber un Severus Snape igual pero entonces es que no va a pasar elegimos de cada cosa que nos guste elegimos nuestra adaptación favorita nuestra versión favorita y después no queremos ver nada más como un ejemplo no 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 es lo mismo no es lo mismo son historias diferentes y son no va a haber ninguno como este yo no puedo ver un actor distinto que no sea Michael Keaton no me vale no es lo mismo Javi no es lo mismo porque Batman hay muchos Batman y ha habido muchas versiones de Batman y va a seguir habiendo Batman pero porque les han dejado que los hagan esto es el mismo personaje en la misma circunstancia y en el mismo todo con Batman y con Superman y con todo lo que tú quieras de superhéroes estás haciendo historias diferentes aquí estás Harry Potter fuera una trilogía habrían hecho tres películas en 2001 2003 2005 y en 2020 te habrían hecho ya otra y nadie se estaría quejando el tema es que como son son periodos tan largos te tienes que tirar 10 años viendo las mismas caras una y otra vez y eso hace que la gente conecte mucho con esto para mí es la principal diferencia con respecto a a un Batman o un Superman o un Capitán América y también porque como los actores elegidos el cast era bueno y no lo decimos nosotros lo dice su creadora que es que es la que eligió al cast pero si que cojan ahora otro cast y pueda ser bueno igual no hace que el cast anterior fuera extraordinario claro que no si es que no no quita una cosa a la otra pero que tiene que ver el ejemplo hacer un Batman diferente que tiene que ver porque porque el Batman de de Tim Burton el de Michael Keaton tenía una historia diferente en un contexto diferente y el Batman de Pattinson tiene una historia diferente en un contexto diferente aquí vas a contar la misma historia con los mismos personajes me da igual es que no son comparables los casos claro que quiero al Batman de Pattinson como quiero al de Keaton como quiero al de Affleck me gustan los tres porque son tres Batman diferentes no son iguales si me vas a contar la misma película de Tim Burton y de Michael Keaton me la vas a contar con otro actor ahí te estaría diciendo yo pues esto es un error pero es que no es el caso son Batman diferentes en contexto diferente como en los cómics aquí vas a contar lo mismo la misma historia con los mismos sucesos y con los mismos personajes porque te vas a bajar en los mismos libros claro es que no le veo en la comparación es que el tema de los superhéroes realmente no adapta a nada realmente o sea sí que es cierto que hay cómics que pillan ideas pero no es una adaptación tal cual como ha pasado en este caso o sea no es una adaptación de un libro de un material base que dices vale es esto y ya está no hay variantes como aquel que dice o sea lo de Keaton yo entiendo lo que dices porque al final sí que es cierto que el punto está joder ha habido cinco Batmans o lo que sea y porque no puede haber dos o tres Harry Potters es que Harry Potter digamos que solo hay uno en lo que es su historia claro Batman ha habido muchos cómics de Batman muchas adaptaciones de Batman que han ido a su puta bola o sea que decir en ese sentido sí que es verdad lo que dice Álvaro que dices si me quieres hacer un remake del Batman de Tim Burton te digo bueno pues me te ha tomado por el culo y esto no lo quiero ver me entiendo voy a hacer un Batman de Tim Burton sin Tim Burton vale vale buen punto pero es que planteáis que esto es un remake de las películas cuando realmente es una readaptación de los libros es que depende y lo presentas con el mismo logo y con la misma música que las pelis Álvaro eso es un error y lo sabe todo el mundo que eso fue un error porque no tiene un error pero lo que han hecho no tiene otra tipografía de Harry Potter audiovisual la han cagado ni la van a tener Javi pero obviamente no están haciendo no si van a hacer algo nuevo seguro o sea no están haciendo un nuevo no están haciendo un remake de las películas o sea si dijeran no vamos a sacar otra vez una saga de películas de la 1 a la 8 y lo volvemos a hacer todo igual remake de las películas a ver supuestamente y lo han dicho y joder que yo no estoy defendiendo la serie que a mí Harry Potter me gustó y ya está no soy ultra fan quizá por eso le doy una oportunidad a esto pero si lo que van a hacer es readaptar los libros hay muchísimos casos que han readaptado una historia de libros y joder puede salir mejor o peor ya se verá como sale es que todo lo comparáis y es obvio con las películas para vosotros están violando vuestras películas y a vuestro casting original y vuestro Hogwarts con sus decorados y vuestra música y lo que están intentando hacer supuestamente con muy mal acierto por su parte al presentarlo con esa tipografía y ese logo y todo es volver a hacer los libros en live action en formato serie o sea no sé creo que no es exactamente lo mismo y si las tres primeras películas son igual que los libros y estás adaptando los libros también vas a adaptar las tres primeras películas hombre no sé hasta qué punto no tendrán diferencias para poder contar o en la piedra filosofal no puedes contar más cosas de lo que sale en la peli es que no puedes es que eso te acaba y ya está a lo mejor aprovechan para meter ahí alguna cosa pues de los merodeadores o de su puta madre y aprovechar para rellenar algún capítulo en plan flashback eso es un invent vete a saber será un invento y ya está pero aquí el tema está yo creo que para no darle más vueltas al tema es básicamente la trascendencia de la obra y no hay más o sea es que es sí que es cierto que lo de Percy Jackson es un poco lo mismo en el fondo lo mismo es una película que se come un rosco y han hecho una serie de lo mismo pero no es lo mismo que Harry Potter el problema está que a lo mejor Percy Jackson no trascendió tanto y a lo mejor la serie le ha hecho un favor realmente las películas a pesar de no ser perfectas de Harry Potter son las que son o sea gracias a las películas mucha gente leyó los libros gracias a los libros hicieron las películas o sea fue como un poco una simbiosis entonces que se haga la serie para mí es redundante aunque adapte mejor el libro es redundante porque es un poco el mismo ejemplo y repito que el Señor de los Anillos que sí que el Señor de los Anillos no es una adaptación perfecta literal fiel de los libros pero aún así funciona tiene alma tiene esencia tiene mucho cariño y ya está y a partir de ahí poco más se puede aportar al debate decir es que no es necesario y ya está o sea que sí que vale que podría meter a Pips que puede meterme todo el rollo del Sirius Black y su familia con el bueno puede meter un montón de movidas lo que quieran pero no me sumará nada a mí no me sumará nada porque es como ya no porque lo haya visto en las películas sino porque ha pasado poco tiempo encima ha tenido una trascendencia impresionante y encima a pesar de eso la Warner ha estado explotando hasta ahora con esos personajes con esos actores con los hermanos Weasley ahora ahora mismo los hermanos Weasley han sacado Harry Potter Maestros Pastereros que está ahora mismo espectacular estoy totalmente enganchado estoy enganchado esa mierda y encima y os recomiendo también una que tienen ellos que son Fantastic Friends que son seis capítulos que viajan por todo el mundo y se encuentran con varios actores hay algunos de Harry Potter y otros que no pero es como que ya son es un poco lo que ha dicho Álvaro es un personaje que ya tiene esa cara y es una cara que encima es famosa o sea tío es el típico todo el mundo conoce a Harry Potter Frodo ¿quién coño es? Elijah Wood Harry Potter ¿quién coño es? Daniel Radcliffe que es un actor que encima ha tenido que esforzarse como un cabrón para que dejaran de verlo como Harry Potter ese es el nivel entonces si ese es el nivel no lo toques porque o sea no me creo que alguien me venga aquí ahora y me diga no es que lo quieren hacer con buena intención y unos huevos porque no me creo que nadie de esta serie la esté haciendo sin saber sin saber que ya está el ambiente crispado sin saber que la gente ya lo va a mirar con ojito ya y otra cosa maestro aquí va a haber también un lavado de cara de JK Rowling que es lo que quiere hacer en cualquier momento casting negro casting gay casting no se que para limpiar la imagen Hermión va a ser negra Hermión va a ser negra te lo digo ya pues eso va a ser ya va a ser una cagada porque se va a poner en contra un montón de gente en la obra de teatro de la obra de teatro de la obra de teatro de la obra de teatro ya lo era es negra sí, correcto era negra sí, sí y hubo ya un montón de polémica con esa mierda y era una obra de teatro imaginaos lo que va a pasar con la serie a ver a mí que sea negra que me importan tres huevos pero es un poco lo que tú has dicho va a intentar lavar su imagen la imagen que ha estado vendiendo estos años de que no es racista y de que no es tal mira Hermiones negra has visto porque claro en una página del libro digo que no se quede moreno del pelo y tal bueno pero no sigue siendo ella sigue siendo una terfa no ha cambiado nada en eso no va a cambiar pero va a limpiar la imagen va a intentarlo pero si no cada vez que tuitea es básicamente pues eso no entiendo para qué quiere limpiar la imagen bueno pero si coge a un actor gay que interpreta a un personaje que a lo mejor lo hace gay también en la serie o coge a a Hermión Negra pues ya la gente va a decir lo veis lo veis como J.K. Rowling no es tan nazi va a aprovechar lo de Dumbledore igual es claro la mierda que hizo en animales fantásticos a lo mejor pues sí que mete a un Dumbledore igual le especifica claramente lo de Dumbledore claramente lo de Dumbledore no cartitas ni pollas va a decir todo podría ser bueno ya llevamos a un gran debate y básicamente 40 minutos han sido con Harry Potter vamos a pasar Harry Potter a ejemplos que pensáis que tanto de remakes como de adaptaciones live action de Disney o de lo que cojones sean ejemplos que salieron bien vamos a poner unos cuantos Tampoco Aladdín Alvaro vota por Aladdín Aladdín la vi tres veces en el cine Aladdín que pelín más divertida sí maestro no le gustó Aladdín no, no yo de Aladdín tengo un guión hecho le tengo que hacer el vídeo porque lo he colgado es mi excepción Aladdín voy a leer películas porque salga Will Smith no lo entiendo o sea es como que quiero decir yo sé que Aladdín a ver las cosas como son hay muchas pelis Disney de animación que tiene una red flag que te cagas esto es así las cosas como son entonces a mí de Aladdín me tocan los huevos que si ya la película de animación de por sí ya es como hazte visto en el mercado de Agrava en dos días nos casamos venga de puta madre aquí es en plan en cinco minutos pasa todo aquí no hay ningún trabajo de lo que es el romance de estos dos encima a Aladdín le hacen una cosa rara de ¿qué está pasando por aquí? este empoderamiento que le han dado Aladdín feminista Fennin Power y luego la verdad es súper raro pero la canción está guapa y luego Jafar es como no había más putos actores en el mundo que este puto Jafar que tiene cara tonto que encima no te crees que sea tan maquiavélico como lo pintan pues está bueno guapo me hacen un viejo chocho o algo así un tío bastante más creepy me haces un pavo que dices hostia te acabas de salir de la universidad y he dicho venga voy a ser presi de la universidad y de crossfit ya farchetado yo es que aquí no compro ningún Life Action yo tampoco yo tampoco yo solo Aladdín un saludo Aladdín la bella y la bestia me gustó tampoco nada el momento de transporte me voy a una especie de alcoba no sé qué mierda y la bestia pero es que os estáis centrando en las cosas reguleras de la peli pero que tiene un montón de cosas buenas que no el Kefestine tío con la mierda San 3D ¿qué coño es eso tío? ¿el qué? el Kefestine la canción de Kefestine la canción de Kefestine ¿qué es esa mierda? ¿qué es esa mierda? pues a mí me gustó una de las cosas que más me molesta a Álvaro le gustó porque sale Hermión entonces como es el original sí que está de acuerdo con ella es un watif claro el problema que tengo con los iFactions es el color tan gris que no transmite nada o sea el Kefestine parece no sé la puta casa del terror pero si Aladín tiene color para meterse Aladín parece una película de Bollywood tío ¿y qué pasa? ¿qué problema hay? pues que está guay está guay perfecto pero todo ese rollo del genio tío o sea el puto Will Smith no pueden hacerlo más en 3D porque ya el presupuesto de la película se habría disparado pero ¿dónde está ese Will Smith perdón ese genio que se va transformando que va un poco tocando los bosa a la gente de Ágrava que tiene un poco o sea que al genio lo han juntado con una papa que se case que el genio no se quiere casar que el genio quiere ser libre hijo de puta no me lo juntes pero es que luego os quejáis de que si es exactamente igual que la que la de dibujos que están copiando pues han cogido han hecho cosas nuevas y funcionan en lo que es la película hostia es lo mismo que no te gusta de Harry Potter no tiene nada que ver pero ¿qué tiene que ver? no son medios distintos te lo vuelvo a decir esto es un es un life action y en el life action tienes la libertad de hacer cosas diferentes porque si no vais a estar diciendo lo mismo que con el Rey León es que el Rey León han hecho lo mismo es que es una copia y pega de lo que bueno pues Aladín han hecho un par de cosas diferentes que es arriesgado que te pueden gustar más o te pueden gustar menos pero ¿quieres hacer algo diferente? ¿quieres hacer algo diferente? os voy a decir dos películas dos películas diferentes Pinocho de Guillermo del Toro de Netflix maravillosa ¿vale? eso es hacer algo diferente aportar algo a lo que es la historia y no sentir que estás repitiendo la misma mierda y luego otra que no se acuerda ni el tato que es la de Mowgli que dijo Andy Serkings bueno Universal Mowgli sí Mowgli a secas que es libro de la selva pero no el mismo libro de la selva es otro rollo más realista más crudo más que dices hostia puta ¿qué ha pasado aquí? hay un momento de la película que es para decir hay que ser cabrón para haber hecho esto eso sí que es un live action digamos que te compro porque es evidentemente lo mismo porque todo el mundo conoce el libro de la selva pero le has dado ese toque o ese enfoque que realmente aporta algo nuevo a mí no me pareció esa película a mí me parece una película rarísima una película rarísima muy arriesgado entiendo a la gente que le pueda llegar a gustar pero pierde la esencia de lo que es la película en sí de Mowgli del libro de la selva es un poco como el rollo de Blancanieves que podrías haber hecho un tema un poco más crudo más sangriento como es el cuento original digamos o como Pinocho realmente y no hacer lo mismo porque el héroe de la selva de Jon Favreau ¿eso qué coño es? me lo comparas con Mowgli tío es que lo sodomiza lo sodomiza pero a un nivel que está tres semanas ahí dándole la saco y no dice nada yo tengo miedo de Blancanieves no de cuando adapten Hércules o sea pena y pánico por ejemplo o sea cómprame eso si realmente va a ser lo que dicen de que va a ser una película tiktok por mí que se la metan por el culo película tiktok sí, película tiktok dijeron los hermanos rusos dijeron vamos a hacer una película tiktok genial o sea lo que nos faltaba tío sí, sí, sí que será algo nuevo y tal perfecto sí, será todo lo nuevo que tú quieras pero que no hacía falta no entonces ¿solo rescatáis por ejemplo a Aladdin? en mi caso de pelis de live action bueno remakes o live action me da igual lo que queráis estamos hablando un poco de las dos cosas en cuanto a live action Cruella ¿cuál, perdona? Cruella ah, Cruella claro pero no sé nada sí pero Cruella entra ya en rollo historia de orígenes nueva historia ese rollo está muy guay vamos a coger a un personaje Maléfica por ejemplo me parecen dos peliculones las de Maléfica de Angelina Jolio parecen muy chulas la primera me ha gustado un montón la primera la segunda tampoco al final sí que es verdad que también pertenece a una época en la que se ha intentado mucho pillar al personaje villano de turno y blanquearlo es un poco lo que han hecho ahora también con Wicked que adapta el musical también pero que te cuenta la historia de la malvada bruja del oeste que aquí no es tan malvada aún y no nos gusta Alicia en el país de las maravillas la de Tim Burton mira que me gusta Tim Burton pero no me termina y Johnny Depp está increíble Cheshire pero es que yo sea ni siquiera la considero un remake de de Disney animación o sea para mí remake es pues la bella y la bestia la di lo que estamos diciendo pero al final Alicia en el país de las maravillas Tim Burton la contó a su manera más inspirada Lo mismo que ha dicho Maestro con Mowgli es lo mismo ¿no? Sí, sí, sí no, no, claro y me parece muy bien es que eso eso está muy bien a mí lo que no me gusta es cuando hacen una traslación literal de lo que ya se ha visto en animación a acción real sin ninguna necesidad porque la película de animación generalmente y lo hemos dicho tiene más expresividad la música entra mejor joder es distinto o sea el medio funciona mejor El Rey León para mí es el el perfecto ejemplo eso es el mayor desastre que se ha podido hacer en animación y Hariko comerse Mufasa también pero bueno algún remake que os venga a la cabeza que destaquéis como bien que salió bien incluso que pudiera para vuestro criterio haber superado el original remake no pero yo iba a decir de adaptación la que he dicho antes yo creo que One Piece que fíjate One Piece que One Piece es jodidísimo de adaptar pero jodidísimo yo tenía un miedo yo tenía un miedo absoluto porque encima One Piece para mí es importantísimo la serie de mi vida prácticamente y cuando vi la adaptación y cómo salían las cosas y el alma y el casting ¿lo ves? el casting de One Piece el que hay ahora mismo en la serie es irrepetible eso es irrepetible o sea el casting que hay no lo puedes hacer mejor imposible o sea te habías dicho una cosa antes de Javi o sea que Javi no habría visto nunca el anime de One Piece y en cambio ha visto Life Action pero creo que hay que tener en cuenta que el anime es que son mil putos capítulos entonces una persona como Javi en la puta vida va a ver algo lo que sea de agua que sea One Piece como que sea una serie super pero y una persona normal tú le dices a alguien por mucho que están 20 minutos te dice mil capítulos ¿de qué? pero por eso mismo es necesario en Life Action pero se va a hacer un remake ahora de One Piece animado y me parece maravilloso más corto entonces yo por ejemplo prefiero que no digo que Life Action One Piece perfecto pero que yo habría preferido ese remake animado más corto para que porque Javi no es un tío que tenga prejuicios en ese sentido si el remake me dice que tiene 20 capítulos o 15 se los mete por el culo como se ha metido otras cosas pero el punto yo creo que está en que si One Piece ha funcionado como Life Action y menos mal pero hay que tener en cuenta que el anime es que son mil capítulos entonces yo por ejemplo es inviable lo que es Life Action de One Piece habrá gente que lo habrá visto por la pereza de meterse por el culo mil capítulos creo yo pues yo conozco a mucha gente que ha visto en Life Action y se ha puesto a ver el anime de mil capítulos se ha puesto a ver el anime ¿cómo lo llevan? no lo sé por el 225 despacito lo llevarán despacito hay un montón de gente que ha pasado pero me parece un acierto y de hecho Oda está siendo un genio en ese sentido de hacer un remake o una nueva adaptación en anime y también en Life Action es lo que está intentando es llevar su obra al mayor de medios posibles y de las mismas maneras posibles para que para que toda la gente tenga toda la oportunidad de conocer la historia pues tú fíjate por ejemplo One Piece cabrón es uno de los mangas más vendidos del puto mundo y es un anime que tiene 30 años pues no te creas a ver en Japón es muy mega famoso y a nivel internacional también pero yo le pregunto a mis niños de bachillerato y ninguno ve One Piece ninguno Japón Japón está poseída por One Piece evento al que he ido o cualquier cosa con Frikis tío es que no hay ni un puto cabrón que no hay si son Frikis sí pero lo guay de Life Action es que Life Action lo ha visto mi novia Ana Mari que no es demasiado Frikis lo han visto mis padres no Ana Mari eso de que no es demasiado Frikis es Frikis de los suyos Ana Mari no es tan Ana Mari no es tan Frikis Ana Mari te quiero Ana Mari no hubiese visto One Piece si no se lo hubiese puesto yo entonces a ver hay mucha gente que no yo por ejemplo no la he visto pero que hay muchísima gente que es verdad lo que tú dices que se lo planteaba ya no por los mil capítulos sino porque no consume anime Álvaro ¿por qué sí que estás a favor de un remake no 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 es que me interesa saber las diferencias que le vemos porque al final yo creo que es una cuestión de me gusta esto y no quiero que esto se haga pero luego para otras cosas sí que estoy más abierto y es totalmente lícito el factor sentimental es que de verdad que lo comparto pero por ejemplo One Piece estás muy a favor del remake de animación en anime que está haciendo el propio Ichiro Oda estás muy a favor cuando realmente te va a contar la misma historia que el One Piece anime que ya existe original pero quitando la morralla quitando el relleno y dejándolo más cortito pero es lo mismo mismo medio actualizado porque eso sí sí pero me parece de vital importancia lo del relleno porque One Piece tiene mucho relleno y creo que voy a disfrutar muchísimo más la serie cuando me quite el relleno y segundo le ha acogido uno de los estudios de animación más potentes que hay ahora mismo en Japón con lo cual ya no va a ser una animación clásica de Harry Potter nueva va a tener muchísimos más efectos especiales que la primera no te creas de eso no estoy tan seguro ya veremos ya veremos de eso pero ahora vas a coger una pedazo de estudio de animación que te va a hacer One Piece en una animación espectacular cuando la animación de One Piece no solo el problema de los mil capítulos es que la animación de One Piece es de los dos mil era de los noventa y nueve dos mil o sea es que es muy muy vieja hemos hablado de 25 años claro si si muchísimos años pero es que le va a sentir le va a sentar de maravilla tener una nueva animación y contar la historia sin relleno le va a sentir de maravilla y hay un montón de gente que va a entrar de nuevo gente joven por ejemplo mis chavales de bachillerato van a entrar probablemente con esa serie de animación si les gusta el anime y tal van a entrar por ahí y creo que es un acierto absoluto para mí es un acierto absoluto y ya te digo ver las escenas de acción más icónicas de One Piece con una animación que te cagas yo estoy loco por verlo yo estoy loco por verlo ahora bien también le tengo cariño a la serie de animación clásica por la que veía yo de pequeño si es que yo veía One Piece de pequeño imagínate el sentimiento también que tengo ahí es muy parecido a lo de Harry Potter entonces hablabas tú del tema de los sentimientos por ejemplo antes criticabas a Ray León a mí el Ray León es una película que obviamente me gusta como le gusta a todo el mundo pero no tiene un factor nostálgico ni sentimental para mí importante con lo cual si la joden en la ocasión me da un poco igual pero si joden un producto favorito pues me afecta claro Daniel, por favor no, es que ahí está es que yo creo que la clave es eso, tío o sea, lo que te importa realmente a ti y a cualquiera eso está claro eres mucho más posesivo con ello es lo más normal entonces te importa más lo que vayan a hacer obviamente es como si a mí me dicen que van a hacer un remake de Bafi Cazavampiros pues saldría al mundo pues lo harán en algún momento si ven que eso va a dar pasta y te lo comerás yo estaría totalmente en contra de un remake de Bafi totalmente en contra sería también un blanqueo a Josh Weddon y a lo matón de patio de colegio que es ya que nos ponemos se me hace muy difícil imaginarme a otros actores y volvemos a lo mismo también cambiarían actores por esto del temita inclusión yo creo que el remake o volver a hacer una película de las mismas características siempre tiene que haber un factor común que es que el anterior haya sido un fracaso Bafi Cazavampiros es una serie globalmente conocida icónica que ha sido un éxito icónica entonces no puedes volver a hacer una Bafi Cazavampiros igual que en su momento lo puedes hacer más moderno le puedes meter más efectos visuales le puedes meter no sé qué pero nunca va a ser la anterior y Percy Jackson o Narnia que van a hacer las series en Netflix me parece un acierto absoluto porque las películas de Narnia tampoco adaptan bien los libros me parece un acierto absoluto hacer una serie más o menos la misma serie pero de forma diferente me parece guay y además Greta Gerwig que yo creo que lo va a hacer increíble porque es una cineasta tremenda pero más allá de eso es que Narnia me parece un acierto hacerlo de nuevo y mira que las primeras de Narnia son bastante no es la directora de Barbie la de Barbie no es la activista esta no es la activista esta no es la activista esta no es de Tazamber bueno maestro algún ejemplo que para ti ha salido muy mal tío de adaptaciones live action o de remakes repite conmigo el cuervo el cuervo el cuervo el cuervo esa como remake es horrible y espantosa escúchame que aquí la lista la lista sí la lista es larga pero bueno de live action ya te digo yo sí que si sacamos un tema mejor un poco más moderno por ejemplo si por ejemplo la gente comenta por el chat ahí Death Note y todo esto o sea los animes yo sacaría un poco por ejemplo a mí el otro día salió el tráiler de como un turno de natural dragón y me quedé planchado la verdad me quedé muy planchado porque para mí es el claro ejemplo de que otra vez de que hay cosas en animación que funcionan mejor que en un puto live action porque hostia en España es desdentado vale no me toque los cojones el puto dragón tío es desdentado o sea no hay expresividad de nada claro o sea ese dragón pero maestro eso lo estás diciendo tú porque porque yo tenía yo tenía joder le estoy poniendo hoy mucho de ejemplo se ve que me voy a casar y tengo que nombrarla pero Anamari Anamari el otro día vio al dragón en el videoclip y empezó empezó a decir ay que mono por favor es igual que es lo que ha dicho la mayoría de la gente en Twitter no es igual para mí es muy parecido como lo vas a hacer porque básicamente los ojos son de un puto dragón realista no es el desdentado tío es que no le puedes poner los dos pedazos de globos que tienen la animación no tendría sentido ningún bueno pero ya no es por los globos es por la presión de dragón hay un clip vale yo invito a la gente a que busque en YouTube Jon Snow how to train your dragon vale hay un clip que se hizo del Keith Harrington que está interactuando con el puto desdentado y es el desdentado animado y está interactuando con un puto live action esa mierda es mucho mejor que el tráye que sale el otro día de cómo entrenar a tu dragón básicamente a ver es que maestro venimos de Juego de Trono lo siento pero la película o sea el tráye de la peli tú la ves y es básicamente una película genérica de fantasía con dragones que no tienen personalidad cuando en la película animada cada puto dragón es súper especial y aquí el puto desdentado es un puto dragón de color negro con los ojos medio verdes y encima el prota es un tío guapo ¿por qué me pones a un tío guapo cuando el prota es de todo menos guapo? esto esto le da mil vueltas a la mierda que salió el otro día le da mil vueltas tío es que a ver después de la casa del dragón cualquier dragón que nos presente no nos va a parecer bien también te lo digo no había visto esto en la puta vida tío no lo había visto no lo había visto es buenísimo tío es buenísimo esto míralo míralo hostia tío pero qué fumada es esta es muy gracioso de verdad no puedes decirme que es el mismo dragón este que el de la peli tío esto es lo que hablamos por ejemplo yo creo que en la peli está clavado tío el dragón ahí es súper expresivo gracioso esto es lo que hablamos de la expresividad que sí que tiene espera que te quite el banner de la cara de la expresividad que sí que tienen los dibujos animados que luego es muy difícil extrapolar a la live action salvo que hagas a la live action también con un estilo desenfadado pero si estás buscando ultra realismo y que los personajes parezcan criaturas reales de carne y hueso claro pierdes esto tío pierdes este este rollo divertido este rollo cartoon que es lo que realmente le da vidilla estas cosas o sea yo veo a Simba mira yo me acordaré siempre en la bella y la bestia tío la bella y la bestia la bestia es una pasada como está a mí la animación clásica de Disney me flipa vale hay un momento que la bestia está enfadada y cuando mira a bella le hace un cambio a la cara un cambio de expresión que baja una ceja primero luego la otra se le relajan los pómulos en la animación manual eso es un espectáculo no puedes hacer eso en la live action live action es una cosa gruñendo babosa de pelo tío que te imaginas que huele a zorro con garrapatas no es lo mismo pues aquí con el dragón imagino que tres cuartos de lo mismo a mí me pasa eso y yo sé que hay gente estoy leyendo el chat yo sé que hay gente que dice no pero es que está el creador de la peli original ya está el creador porque no quiere que se haga una puta mierda porque sabe que si otro se encarga de esta historia se va a hacer un yordo entonces él está para decir bueno mira ya que estoy yo pues voy a intentar poner un poco de orden y ya veremos como sale pero ya a mí de entrada me produce rechazo porque no no siento yo que haya por ahí lo mismo o la misma alma que en la película original de animación porque volvemos otra vez a la misma mierda que es como que yo siento que cuando se hace un live action es como que denostas la peli original tío es como que le faltas al puto respeto es como que mira te hago una peli en live action porque como eres tontísimo y no quieres ver la película de dibujo porque te crees que es para niños pues te hago esta mierda para que mira esta mierda tío parezca que le vaya a comer la puta cabeza tío escúchame déjame romper una lanza me parece que se ve muy está de puta madre muy cartonizado lo veo muy bien quiero mucho a maestro pero aquí no está perfecto lo veo bastante dentro de que parece realista pero lo veo bastante dibujero no lo veo mal me imaginaba más un dragón tipo no sé tipo meleis tío o sea un dragón de verdad y asqueroso esto se nota que es un poco rollito oye como que meleis como que meleis y asqueroso es la misma frase por favor comportad pero que si comparáis este dragón que tenemos ahora en pantalla con el de animación son iguales es muy parecido mira tío esta escena esta escena es igual igual que el de la animación este momento es igual o sea aquí no podemos quejar está hecho muy bien yo no había visto el trailer yo no había visto el trailer porque yo ni siquiera lo siento no he visto como entrenar a tu dragón ni yo tampoco me la pela no la he visto o sea el día que mi hija la quiera ver pues ya la veré con ella pero yo veo aquí esto y digo oye pues sí veo que es un chaval de verdad y un dragón que claramente tiene joder textura realista pero tiene una forma y una anatomía que claramente no es un puto dragón de fantasía épica es un dragón de dibujo de dibujico sí es un dragón divertido ¿no? o sea le veo el rollo bien todos los dragones de esta peli tienen que ser así rarunos y divertidos no son dragones tipo juego sí pero le han hecho las gamas texturas lo han hecho que parece que lo puedes que es tangible pero sigue teniendo el mismo rollo o sea aquí lo veo bien lo veo bien no sé bien ya hablaremos buena suerte efectivamente pues yo creo que esta película para mí va a ser un éxito ya veremos en el futuro pero va a ser un éxito de taquilla espectacular bueno el Rivelón también es un éxito de taquilla es una puta mierda estamos ya estamos ya de hecho el Rivelón a mil millones de dólares de eso yo quería hablar es decir muchos de los ejemplos de los que estamos hablando han tenido una taquilla espectacular eso es porque a la gente le guste porque la gente quiere consumirlo entonces pues se siguen haciendo claro que se siguen haciendo o sea desde cuándo desde cuándo que una película sea taquillera implica que sea buena yo no he dicho eso yo no he dicho eso yo he dicho que la gente quiere consumir Venom también la gente las quiere ver y está teniendo mucha taquilla y es malísima pero la gente ve Venom entonces algo algo tendrá Aladdín fue un éxito Rey León fue un éxito incluso han hecho una precuela que se va a estrenar en breve de Aladdín también iba a hacer una segunda o sea que la gente quiere esta mierda la sirenita por ejemplo también es una puta mierda o 600 millones si no me equivoco pero la sirenita aquí también hay un trasfondo malísima tío aparte de mala que lo es en general ahí lo tienes o sea que decir que una película le haya ido a ver mucha gente no significa nada que significa que han tirado de nostalgia y por ejemplo si van a hacer una versión de Aladdín pues va a ir todo Dios con los dientes por ejemplo para empezar ya la misma gente que va a ver una película animada por los nenes lo mismo con esto una persona adulta de 40 años no va a ir al cine a ver Stitch Lilo y Stitch si no es porque tiene dos hijos un hijo o un primillo chico esto es así entonces si estas pelis han hecho lo que han hecho gracias evidentemente a los niños que los niños le pese a quien le pese es el mayor mercado para generar pasta en cualquier juguete a día de hoy el Stitch es de lo que más venden Primark todas las mierdas del Stitch que sacan Stitch está loca con esto ¿qué os parece esto? ¿qué os parece el vistazo a Stitch en el Basión? basura a mí me encanta me encanta basura al mismo momento escuchaba me encanta basura me encanta basura ha sido maravilloso tío es como bueno 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 esto es lo que vinimos a ver ¿qué malo tiene esto? ¿también le falta expresión a este Stitch? ¿dónde está la falta de expresión? que es un puto furro de los cojones ¿un puto qué? es un puto furro es un furro hay pelos es un puto Alien Stitch ¿dónde está la mierda la textura del Alien? no me jodas tío es el puto es como de Pikachu o sea maestro pero si es que esa peli mola esa peli divertida claro esa peli divertida pero todos furros cabrones con los putos furros está hasta los huevos de los furros pues chopper va a ser alien cabrón me encanta tío es como las dos España lo odio porque es como no es como el rey león aladín y todo esto que nos meten las cancioncitas de mierda con las que crecimos y ya nos emocionamos en plan ay mira si no es un genio tan genial y hasta de puta madre no tío es una puta mierda no hay alma no hay alma esta puta mierda se ha hecho para generar dinero no hay alma no hay intenciones de nada mira esta mierda ¿por qué no ves el alma aquí? explícame por qué no ves el alma porque esta es la playa de Benidorm tío con un puto bicho en 3D no hay ningún tipo o sea la animación por lo menos tiene un estilo tiene un tipo de diseño de personajes lo que es la música de los mismos colores esto tío es una puta playa random con un puto bicho en 3D no hay personalidad tú cuando ves Atlantis el imperio perdido tiene un estilo de animación que es muy diferente al rey león que es muy diferente a Aladín que es muy diferente a El jugador de Notre Dame son películas que tienen una personalidad y un alma muy diferente los putos live action son todos iguales tío son todos iguales con el rollo realista es o todo de puto color gris o todo de puto color gris no hay más me encanta como tindina es que me indigno mucho la única peli colorida es Aladín pero porque por cojones coño si estás en una sociedad en una cultura como el árabe tío pues evidentemente tiene que haber colores cabrón pero el resto son todos grises tío vale y sin necesidad de que haya criaturas CGI como Stitch o como el dragón que tienen una adaptación digamos que puede ser más o menos fiel a lo que todos recordamos del dibujo animado ¿qué pensáis de esto? ¿qué pensáis de lo que están haciendo con Bayana o con Moana en Latinoamérica con The Rock volviendo a hacer el papel que ya interpretó de voz que es el de Maui y con el con bueno con un pedazo de traje de goma tatuado para hacer más tocho aún que tira de pala bueno aquí aquí sí animalicos ¿no? la Bayana esta no tiene un cerdito estará estará Hei Hei que es el gallo y ya está y el cerdito no sé ¿no se me ocupa o como se llame? y los cocolocos esos también están sí 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 ¿qué os parece esto como concepto? o sea hacer Bayana en live action con The Rock así en plan furro el cerdo va a ser furro maestro ¿tú opinas? mira como el puto cero tenga pelo tío esto me parece absurdo es que esto me parece absurdo porque vuelvo a repetir otra vez lo mismo es que me voy a hacer pesado he comido abajo esta noche esto es faltarle al respeto a la puta película original es en plan te hago esta peli faltarle al respeto te hago esta peli porque eres tontísimo y no vas a ver la otra que es un peliculón necesitas que salga a la roca que va a hacer otra vez de lo mismo necesitas que salga a la roca para que vayas a verla porque si no yo creo que esta película tiene mala pinta aquí sí que tiene mala pinta esta peli bueno aparte que tiene mala pinta es como bueno no hacía falta no hacía falta porque al final también el tema de la animación ya sea 3D o 2D tiene ese rollo caricaturesco tío que le da una personalidad y una cosa claro que para mí es que aquí no voy a poder dejar de ver a la roca con peluca tío es que la roca es exacto es como el rey es el rey escorpión hawaiano tío el rey escorpión hawaiano se ha arrancado la cola y ha hecho el rey escorpión hawaiano tío tal cual se solta al pelo es que es lo que decían por ahí el chat este viernes se estrenan a 2 cabrón y hasta se hacen del puto live fashion es que porque es tan cabrón es que hay que ser cabrón ya está es que no tengo otra otra cosa que decir bueno vamos a ir terminando chicos que no quiero alargar esto mucho más creo que ha quedado bastante claro las posturas si no se me sabe mal tenerlos aquí sin cobrar pues al final los despachos ahora yo ya me he desvelado no me quiero ir a dormir que lo disfruté ahora dice maestro ah perdona que no cobro como que no cobro no no es en plan ah que ya está porque no se ya está ahora maestro maestro ya que vamos a ver todo el melón yo te yo quiero que tú hagas un vídeo en tu canal de un ranking de furros del mejor al peor ranking de furros tío top ten de furros que bueno tío lo compro lo compro en serio nadie sabe lo que era un furro que se habla es muy raro igual es una expresión muy catalana tío el furro lo he escuchado yo varias veces tío pero furro tío furro lleva más años que el caballo yo soy demasiado viejo para eso terminamos con dos preguntas me vas a hacer el vídeo no te lo hago te lo hago te lo digo dedicado a sos que terminamos con dos preguntas chicos facilitas ¿vale? de qué película o serie o producto o lo que salga de los cojones nunca aceptaríais que tuviera un remake o una adaptación Buffy caza vampiros que clase ya lo tiene claro maestro ya lo he dicho antes Star Wars el Señor de los Anillos o sea como lo hagan de verdad no me controlo y Álvaro Harry Potter ¿no? Harry Potter pues te jodes que se haya hasta en marcha no haces personal se haya hasta en marcha tío ese tipo de cosas ya pero bueno igual tienes otra algo que para ti sea no sé a ver yo siempre he visto muy complicado aunque también siento bastante curiosidad tengo que admitirlo pero veo muy complicado una adaptación a Dragon Ball que esté que esté curiosa que esté bien hecha esa es la gran la gran duda de todo el mundo lo intentaron con Dragon Ball Evolution obviamente sabemos cómo salió eso y y no sé es complicado porque Caballeros del Zodíaco tío también ha sido una putísima pero Caballeros del Zodíaco lo veo más adaptable si lo hiciesen bien Dragon Ball no sé hasta qué punto cuál la última de Caballeros del Zodíaco ah sí sí es una tremenda mierda una mierda pero si no tiene nada que ver con los pero es que hay un problema con Caballeros del Zodíaco no es cuestión de los diseños y tal que ya eran terribles desde el principio que se vio cosas de la película sino es que el guión y el sinsentido y el invento constante de lo que han hecho con los Caballeros del Zodíaco pues ese es el problema igualmente aunque pues cogesen Dragon Ball o Caballeros del Zodíaco y lo intentasen adaptar bien a nivel historia creo que igualmente sería muy complicado porque por ejemplo con Dragon Ball se me haría muy difícil a ver cómo hacen a Vegeta a ver cómo hacen a Goku y que yo me crea que el actor determinado ese es Goku y ese es Vegeta se me haría rarísimo pero también os digo una cosa no sabía cómo iba a ser el One Piece y el puto Iñaki Godoy para mí es Luffy ese niño nació para ser Luffy así que lo mismo hay un actor que nació para ser Goku no lo sé sabemos que Netflix te paga cheques para decir eso pero claro tío ojalá Netflix me pagase algo tío yo creo que hay cosas que no son adaptables pero yo pensaba mira pensaba eso con Sadman pensaba eso con One Piece y a mí me han demostrado que sí que sí que lo han hecho bien sí es adaptable pero aún así tiene sus limitaciones sí obviamente las limitaciones están ahí siempre en One Piece sobre todo comértelas o no comértelas pero claro para mí sí que es cierto que aunque Sadman sea una buena adaptación sigue teniendo sus limitaciones de esto se nota que no se puede adaptar por lo evidente y no lo hacen hay cosas no adaptables en ese sentido Dragon Ball por ejemplo o Cabellos Zodíaco ahora van a hacer un live action de Naruto por lo visto lo de Naruto puede ser eso va a ser una masacre tío no no lo de Naruto va a ser una mierda también comentan por el chatuna que bueno yo he visto desgraciadamente ojalá pudiera volver en el tiempo ojalá pudiese elegir a tiempo de Hermión y volver atrás para borrar mi memoria y evitar que viese atacar a los titanes también tiene un live action hostia una inspecita horrible y espantosa que eso eso es pena de cárcel y la de yo quiero elegir a tiempo para borrar de mi mente la película de Cazadores de Sombra gracias hostia me cago una puta no no las cosas que no son adaptables no y última pregunta la contraria de esta que producto pensáis que sí que merece un remake o una adaptación nueva yo diría Berserk el manga de Berserk que se hizo un anime en los 90 que está muy bien encima tiene animación de los 90 está muy chida y la verdad es que todo lo que ha sido de Berserk después de eso es una putísima basura infecta asquerosa de por favor podéis tratar esto como Dios manda es posible sabes ahora van a hacer un proyecto fan pero el proyecto fan se ha comido los mocos porque no tenía licencia oficial entonces eso estaría guapo hacer algo tipo con cara y ojos a life action o sin life action pero con cariño por favor pues uff me pone difícil pues mira estoy leyendo la saga crey porque yo te diría alas de sangre los libros pero eso va a tener adaptación si no me equivoco está ya hecha sí en Amazon le tengo bastante esperanza espero que no me jodan la vida también te lo digo pero mira las crónicas vampíricas de Anne Rice porque se ha hecho entrevista con el vampiro tanto en serie como en peli pero todo esto negro de aquí y son un montón de libros que o sea muchos libros y yo a lo mejor lo haría en una especie de serie porque igual plasmar todos los personajes y todo en una peli es más complicado porque al final no vas a hacer un Snyder Cut de cuatro horas siempre no lo vería ni Dios pero a mí como me gusta muchísimo el tema vampiros y demás pues eso por decir algo diferente ya que Maestro ha hecho un anime pues yo digo eso y el señor Álvar Luzor ¿con qué termina? ahora dice Harry Potter es una buena adaptación ¿te imaginas? se pasa el juego de la vida El mundo de los furros pues mira creo que está en desarrollo o al menos lleva en desarrollo muchísimo tiempo pero creo que sí que merece un remake He-Man yo creo que He-Man tiene que tener una película guapérrima y creo que puede quedar guapísima si la hacen bien claro y yo le tengo mucho cariño a la peli clásica pero creo que es el momento creo que es el momento de hacer una película de He-Man con efectos visuales con actores potentes y creo que creo que sería un éxito si lo hacen bien ¿tú estás seguro? ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? yo quiero una película de He-Man sí venga ponte He-Man no no yo quiero una película de He-Man y mira que adoro la clásica adoro la de la 280 de Dolph Lange con esa máscara de goma que llevaba también me gusta me gusta está guay Frank Langella tío que era maravilloso y con los problemas hay por cierto las tortugas y las tortugas ninja también me encantaría una película que se asemejase un poco a las del 90 pero con un estilo obviamente nuevo efectos visuales y tal porque las dos películas de las tortugas ninja tan modernas que hicieron me parecen basura infecta bueno es que algún día tengo previsto hacer un directo lo que pasa es que me caerá hate también pero bueno aquí le importa que podría titular perfectamente Michael Bay el terrorista del cine o sea literalmente o sea Michael Bay el terrorista del cine es un tío que ha sodomizado transformers tortugas ninja y prácticamente todo lo que quiera ese título con ese título lo veo o sea no me gusta transformers no he visto ninguna pero por ese título igual hago conía una animación de él ahí con un AK-47 en la mano o algo para la miniatura porque para mí es el terrorista del cine realmente pero la última de las tortugas ninja ¿la habéis visto? ¿cuál es la última? yo he visto las dos de las tortugas ninja la animada brutal la animación es espectacular las tortugas las tortugas en tu opinión ¿están bien hechas o son furras? a ver vamos a ver las tortugas las tortugas son es que es que el estilo de animación es rarete o sea al final es rarete yo me quedo con las clásicas sí exacto las clásicas son las clásicas o sea es que dentro de las clásicas la adaptación que hicieron en los 90 el live action con los trajes de corchopan esos eran extraordinarias extraordinarias o sea buenísimas es que me gustaría algo así Javi me gustaría de nuevo algo así obviamente le tienen que dar el toque diferente pero que se asemejen a las tortugas ninja que todos conocemos pero yo estoy con maestro la de la animación última está brutal brutal es una además eso sí que conecta también con nuevas generaciones ¿lo ves? o sea hay un montón de adaptaciones a las tortugas ninja que sí que pueden conectar con nuevas generaciones y por ejemplo por cierto no hemos visto o no hemos hablado porque es verdad que no nos hemos centrado en videojuegos tanto pero fijaros Sonic como lo ha petado y como lo sigue petando con las películas es una locura o sea hay cosas que se están adaptando también últimamente bien y sobre todo en videojuegos Falao Falao que está muy bien eso es una barbaridad yo antes de irnos solo quiero poner esto que lo acabo de al hablar de He-Man Álvaro tengo que poner esto llevo mucho tiempo pensándolo pero hay alguien que con tres clases de interpretación que tome y estoy seguro que las tomará después de haberse retirado ya del culturismo tenemos al He-Man perfecto o sea para mí es Ze-Boom o sea He-Man es el puto Ze-Boom este tío es He-Man pero ya de origen o sea de serie este es el que ha ganado más veces el Olimpia ¿no? este es el a ver el Olimpia el Classic Physique este lo ha ganado cinco veces se ha retirado y después de retirarse dos semanas después o tres compitió en Open que es la categoría absoluta hay mucha persona en ese músculo este tío es una mala bestia pero es que además tiene veintipocos años está claro que lo que le queda por delante es dar el salto a la interpretación y todo el rollo o sea ojo eh a este pavo dentro de unos años pero sin el tinte ¿no o qué? obviamente sin el tinte pero este tío puede acabar siendo fácilmente un Schwarzenegger de los años 2030 está fácil pero bueno a modo curiosidad a modo curiosidad era esto bueno chicos pues yo creo que ya está ahorita hay cuarenta de debate aquí bastante intenso y suculento tío no me gustan los debates muy largos no quería tampoco tenerlos demasiado tiempo creo que hemos tocado bastante bien los palos ¿no? dos y cuarto de la noche la gente tiene que dormir y todo no todo el mundo tiene que trabajar mañana algunos trabajamos mañana que somos youtubers tío y no trabajamos o sea en fin un placer maestro Álvaro y Saskia gracias por vuestros vuestros aportes maravillosos y pues como siempre toda la gente que habéis estado por aquí en directo en Twitch muchísimas gracias y a los que lo habéis recibido a YouTube pues tenéis los canales de toda esta gente menos de Saskia que no tiene en la descripción del vídeo nos vemos en el próximo y buena suerte para ti y para tu familia la botella de Candor Candor un canal que encontrarás superhéroes cine y también Robics te sentirás como en tu hogar